En cuanto a la sesión orientada a las cualidades específicas, lo que tenemos por objetivo es optimizar las habilidades motrices fundamentales y específicas. Con eso no quiere decir que vayamos a trabajar fuerza, fuerza coordinativa como tal, sino lo que vamos a hacer es, como os he dicho desde un buen inicio de esta ponencia, es entender, respetar lo que se está haciendo en el club y complementarlo. Es decir, si en el trabajo del club hay una gran riqueza y variabilidad de estímulos a través de una propuesta de fuerza coordinativa, nosotros no vamos a proponer más fuerza coordinativa, sino vamos a analizar a nivel coordinativo el gesto y le vamos a aportar pues esas inputs, esos aspectos que le ayuden a optimizar la eficiencia de la aplicación de la fuerza en los diferentes movimientos. Es decir, si un jugador ya está haciendo esa fuerza coordinativa en el club, pero detectamos que tiene una mala disociación del tren superior, bueno, del tronco con la estimulada inferior, le vamos a enseñar a hacer esos giros disasociando bien la parte del tronco con las piernas. O, si no sabe reflexionar bien un salto después de combinarlo con un cambio de dirección, pues le vamos a enseñar a hacer este tipo de tareas. No vamos a buscar pues echar más leña en el fuego, sino complementar el trabajo para facilitar, facilitar la aplicación de la fuerza eficiente. ¿De acuerdo? En cambio, si fuera un entrenamiento más tradicional, donde se basa todo en un squat o en un lunch, lo que buscaríamos es pues un desarrollo más variado a través de diferentes estímulos con diferentes cambios de dirección o diferentes combinaciones de acciones coordinativas en resistencias inerciales. Básicamente, al final, lo que venimos a proponer es una adaptación y esa adaptación del jugador es a través de la complementación del trabajo. Como veis, en el vídeo hay una gran riqueza de movimiento. Básicamente, los contenidos a trabajar en esta sesión son la hipertrofia aplicada a la agonista, que quiere decir que nosotros lo que vamos a buscar, por ejemplo, en esta situación sería una activación selectiva del paquete basto adductor, para que en las acciones después que propongamos tenga una mayor implicación lo que sería el basto medial, a su vez también haríamos un trabajo de activación del glúteo mayor, para que, como veamos en estas recepciones de saltos, pues tanto el basto medial como el glúteo estuvieran preactivados y tuvieran una mayor participación en este tipo de tareas, para que de esta manera, de forma inconsciente, el jugador ya fuera solicitando en mayor medida esta musculatura, que es más interesante para la reducción del riesgo lesional y para la eficiencia en el movimiento. Asimismo, lo que buscaríamos también es una adaptación anatómica a la estabilidad. Como hemos visto anteriormente, había ejercicios de equilibrio, tanto dinámico como estático, antirrotacionales, ¿vale? Iríamos siempre de lo más general a lo más específico. Lo que buscamos es que en esos saltos los jugadores tengan una buena activación del tronco y cuando haya esas disputas aéreas, tengan dentro de una situación muy inestable, la mayor estabilidad posible. Después, posteriormente, pues lo que hablábamos, ¿no? Dependiendo un poquito del perfil, de la experiencia que tengan en la edad madurativa, pues nos centraríamos más en un aspecto coordinativo, un aspecto más puro de fuerza, ya sea un jugador que está aún en formación o en vías de desarrollo y tiene un déficit de fuerza, pues ya cerraríamos un poco más las tareas, buscaríamos algo un poco más tradicional, pero si no fuera un jugador que ya tiene experiencia, es un perfil más orientado a la velocidad, pues buscaríamos acciones mucho más orientadas hacia esta manifestación de la fuerza. Como veis en el vídeo, hay una recogida de diferentes tareas. Ninguno de los vídeos representa una sesión, ni mucho menos, ni tampoco tiene, ni están hechos con una secuenciación lógica o coherente, ¿de acuerdo? Simplemente es un, digamos, una recogida de tareas que podrían formar parte de estas sesiones.